Hola, bienvenidos al canal. Hemos visto que en muchas ocasiones hay cierta confusión cuando se habla de semillas. Así que en este vídeo queremos explicarte qué es una semilla ecológica, qué es tradicional, híbrida, transgénica, entre otras categorías. Cultivar desde semilla es apasionante. A ver, no es algo imprescindible. Siempre podemos ir al vivero y comprar plantines. De hecho, esta es una opción que recomendaría a toda aquella gente que no tenga o mucha experiencia o mucho tiempo o mucho espacio para poder germinar desde semilla. Lo que sí es que cuando tienes una planta, una tomatera, por ejemplo, de más de dos metros, que te está produciendo kilos de tomates y te pones a pensar que todo aquello salió de una diminuta semilla que parecía casi inerte, el huerto adquiere toda otra dimensión. Cultivar desde semilla nos da un punto extra de autosuficiencia y nos permite cerrar el círculo, creándonos nuestra propia simiente. Aunque ya veremos más adelante que no todas las semillas nos lo permiten. En todo caso, también es posible reproducir plantas sin tener que germinar semillas. Por ejemplo, mediante esquejes. Podríamos enterrar una rama lateral que quitamos a una tomatera y de aquí crear una planta nueva. O podríamos hacerlo mediante tubérculos, como es el caso de las patatas. O mediante bulbos, como los ajos. O rizomas, como los jengibres. Todo este tipo de técnicas que no pasan por germinar una semilla son métodos de reproducción asexual. Esto quiere decir que todos los individuos, todas las plantas resultantes son genéticamente iguales a sus antecesoras. Son clones. Estas técnicas de reproducción son muy cómodas. Por ejemplo, si tenemos un geranio en casa que nos gusta mucho podemos coger una ramita, enterrar un extremo en una maceta para que ésta en raíce y así tener otro geranio. Estos dos geranios son genéticamente iguales. Son clones. Si tenías una planta, la primera que estaba sana y bonita pues ahora tienes dos plantas sanas y bonitas. Pero pongamos el caso de que el primer geranio es sensible a un virus y llega un pulgón y lo infecta con ese virus. Lo más probable es que la planta enferme y no solo la primera, sino que la segunda, que es genéticamente igual, también lo hará. Esto, que no tiene mucha relevancia a nivel doméstico me gustaría trasladarlo a nivel mundial. Hoy en día, casi todas las variedades de frutales, por no decir prácticamente todas, se reproducen mediante este tipo de técnicas. Es decir, no se germinan desde la semilla. Así que son genéticamente iguales. Centrémonos, por ejemplo, en el caso de los viñedos. Para ser más concretos, centrémonos en el caso de una variedad de uva que se llama chardonnay. El chardonnay es una de las variedades que más se cultivan en todo el mundo. Pues bien, ¿sabes cuántos clones diferentes de chardonnay existen en todo el planeta? Aproximadamente unos 20. El mayor viverista del mundo de cepas, que está en el norte de Italia y que vende por todo el planeta, dispone de siete clones diferentes. Esto quiere decir que cuando un agricultor va a comprar sus cepas para ponerlas en el campo, puede escoger entre la R8, la VCR481, la VCR6. Pero bien, ¿qué quiere decir? Que solo haya 20 individuos diferentes de chardonnay en todo el mundo. ¿Os acordáis de cuando os hablaba de ese geranio que reprodujimos al que le podía afectar un pulgón, un virus y así enfermar la planta? Pues esto está ocurriendo a nivel mundial con las diferentes cepas de uva, no solo con la chardonnay. Cuando un individuo es sensible a una enfermedad, hay miles de millones de copias de ese individuo que enferman campos enteros que son sensibles a esa enfermedad. Con el plátano, la situación aún es más extrema. Hoy en día, la variedad que más se cultiva es la variedad Cavendish, aunque en los años 50 era la variedad Gros Michel. Había muy pocos clones diferentes de esta variedad, aunque en ese momento tampoco se sabía con exactitud. El caso es que llegó una enfermedad que se llama la enfermedad de Panamá que acabó con toda la variedad de plátanos Gros Michel que había hasta el momento y desde entonces fue sustituida por esta, por la Cavendish, que es la más popular hoy en día. Lo que está ocurriendo es que ha aparecido una enfermedad, la sigatoca negra, que está amenazando la producción de plátanos mundial. Aunque esto te puedan parecer casos aislados, en realidad, si cogemos los cultivos en los que se ha abusado del tipo de reproducción asexual, encontraremos muchos ejemplos de enfermedades que los amenazan. La gran virtud que tiene cultivar desde semilla es que es un tipo de reproducción sexual, es decir, que requiere de la combinación de dos genomas para formarse. Y esto le da una tremenda variabilidad. La variabilidad en el caso de la reproducción asexual vendría solo dada por mutaciones puntuales que podrían darse al azar. Y esto es una cosa tremendamente improbable. ¿Te habías planteado alguna vez que podrías sembrar patatas desde semilla? ¿O ajos? La verdad es que es un experimento interesante. A lo mejor no es la manera más práctica ni sencilla, pero a veces te puedes llevar sorpresas muy agradables. En el primer huerto turco que hicimos hace unas semanas, os enseñamos un pool genético, una mezcla de mostazas que habíamos sembrado. Y habíamos descubierto que una de ellas, que una de ellas no es atacada por los caracoles. Obviamente, de esta vamos a guardar semillas. Estas son el tipo de sorpresas que te puedes llevar cuando cultivas desde semilla. Por regla general, las plantas, aunque sean de la misma variedad, siempre y cuando no sean clones, tendrán diferencias entre ellas. Entre un individuo y el otro no son idénticos. Pero hay un tipo de variedades que han reducido esas diferencias a la mínima expresión. Se trata de los híbridos, o también conocidos como F1. Seguro que has oído hablar de estos híbridos o F1 como plantas que son muy productivas, que son resistentes, que, bueno, son buenas plantas para el agricultor. Pero, ¿realmente qué significa que una planta sea híbrida o F1? Pues no es otra cosa que la descendencia, el resultado del cruce entre dos variedades o dos especies distintas. Esa primera generación del cruce se llama híbrido o F1. Y la característica que tienen justamente es esa, que todas son muy, muy parecidas. Para explicarte un poco mejor en qué consiste esto de la hibridación, me gustaría ponerte el ejemplo de una planta que queremos conseguir con la flor rosa. Para lograrlo, podríamos coger una planta con flor roja y otra con flor blanca y cruzarlas entre ellas. Si hacemos esto, el 100% de la descendencia tendría la flor de color rosa. Este es un sistema muy fiable y además es muy rápido. Y has visto que en una sola generación creamos esa nueva variedad. Esta variedad sería un híbrido. Pero no todos los caracteres funcionan así. Hay otros, por ejemplo, imaginémonos que hay una planta con espinas y otra planta sin espinas y las cruzamos. Pues la descendencia podría ser que apareciera con espinas o sin espinas. Pero no hay un continuo entre estos dos caracteres. No existe ese punto medio. Entonces, se van conjugando todas estas características entre ellas y así es como se obtienen las distintas variedades de híbridos en una sola generación. Lo más importante a tener en cuenta al hacer este tipo de cruces es que toda la descendencia F1 va a ser completamente homogénea. Va a tener todas, el 100%, ese nuevo carácter. Y bueno, por eso son tan fiables. Pero, ¿los híbridos son buenos o son malos? Porque a lo mejor has oído una cosa y la otra. Yo te diría que ni son buenos ni son malos. Tienen sus virtudes y sus inconvenientes. La principal virtud es esta que ya te he comentado, que son absolutamente fiables. Que todas las plantas, cuando se ha hecho un cruce para buscar una característica, todas las plantas la tienen. Por ejemplo, un tomate que sea muy productivo, pues todas van a ser muy productivas. O un tomate que sea resistente a una enfermedad, pues todas las semillas que siembres van a resultar en plantas resistentes a esa enfermedad. Y así, para todas las características. La principal desventaja tiene que ver con las semillas. Nosotros no podemos guardar semillas de un híbrido. Porque si cogieras, imagínate, esa flor, esa planta con la flor de color rosa y la reproduces con otra planta de la flor de color rosa, ¿qué pasará a la siguiente generación? Pues que te saldrán unas pocas con la flor rosa, unas pocas con la flor roja y unas pocas con la flor blanca. Eso, si solo nos fijamos en este carácter. Pero ahora imagínate que nos fijamos en un montón. Por ejemplo, unas con la hoja grande y hoja pequeña y con las raíces más profundas y menos profundas que producen más y que producen menos. Si plantas la segunda generación de un híbrido, vas a tener un montón de diversidad y la inmensa mayoría de plantas no van a ser interesantes. Por eso, la única forma de cultivar variedades híbridas es ir cada año a la tienda, volver a comprar semillas que están hechas a partir de ese cruce original. Me gustaría señalarte que estos ejemplos que estoy poniendo sobre las espinas o el color de las flores u otras cosas son solo simplificaciones para entendernos. En realidad, la genética en la práctica es algo más complejo y no creas que siempre que mezcles una planta con flor roja y una con flor blanca te va a salir como descendencia todas las plantas con flor rosa. Pero, en términos generales, esto funciona así. Los híbridos son unas plantas muy utilizadas comercialmente. No solo las empresas de semillas venden un montón de variedades híbridas, sino que las verduras que compramos en los comercios mayoritariamente son híbridas también. Por eso, si siembras la semilla por ejemplo de un tomate, de un pimiento, de un pepino que te ha gustado en la verdurería, la guardas y la siembras, lo más probable es que no obtengas el mismo resultado que esa fruta que tú compraste. No hay ningún inconveniente en hacerlo. Germinarán, darán sus frutos seguramente y si tienes muchísima suerte igual funciona. Lo más probable por eso es que tengas plantas que te han ocupado un espacio que has dedicado un trabajo a cultivar y que cuando llega el momento de recoger los frutos estos no te convenzan. También hay que destacar que los híbridos no tienen ningún inconveniente, no son perjudiciales en absoluto para la salud. Son plantas igual que todas las otras. De hecho, piénsalo, todas las variedades que existen hoy en día empezaron en algún momento siendo un híbrido. Un híbrido que luego se volvió a reproducir y otra vez y otra y se fue seleccionando de toda esa variedad de caracteres sólo aquellos que le interesaban al agricultor. Y así, generación tras generación, al final se consiguió una variedad estable. Este es un trabajo que lleva muchos años y mucho esfuerzo. Como nosotros somos bastante obstinados y nos gustan los retos, en el último Huerto Tour enseñamos una espinaca híbrida con la que nos hemos propuesto hacer este trabajo. A ver si conseguimos al cabo de unos cuantos años nuestra propia variedad de espinacas con los vasos conductores de color rojo. Ahora me gustaría hablaros sobre los transgénicos que son un tema sobre el que se habla mucho pero sobre el cual también hay bastante confusión. Aún así, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque hablaremos de las semillas ecológicas que son un tipo de semillas que también causan mucha confusión. Bueno, volviendo a los transgénicos. ¿Qué es exactamente un transgénico? Pues no es más que un organismo al cual se le ha introducido una secuencia de genes, uno o más genes de otra especie diferente de manera artificial. Y esto es muy importante porque existen transgénicos que, aunque son raros, se dan de manera natural en la naturaleza. Por ejemplo, la batata o boniato, pues existen ciertos estudios que parecen apuntar a que podría ser un tipo de transgénico natural. Se ha encontrado una secuencia de genes de origen bacteriano en los boniatos que lo que parecen apuntar es que causan unos crecimientos tumorales en las raíces que probablemente sean los boniatos. Aún no está bien estudiado, es un tema que aún están en ello, pero todo parece indicar a que el boniato que tiene una secuencia de genes bacterianos que están ahí desde hace miles de años, estos genes fueron los que provocaron esos tubérculos que son los que consumimos hoy en día. No voy a hablar sobre el efecto que puedan tener los transgénicos sobre la salud, ya que es un tema que escapa a la temática de este canal y además, desgraciadamente, no existen demasiados estudios que nos permitan extraer conclusiones sólidas al respecto. Donde sí me gustaría centrarme un poco más es en el aspecto, el impacto ecológico que tienen los transgénicos. Y es que el uso de transgénicos a nivel mundial está siendo un auténtico desastre, un despropósito. En primer lugar, porque hacen al agricultor mucho más dependiente de toda esta industria agroquímica que los sustenta. En segundo lugar, porque gracias a los transgénicos se mantienen funcionando sistemas agrícolas que son totalmente insostenibles. Y hablo, por ejemplo, de la soja transgénica. La soja transgénica, lo que la hace transgénica es que se le ha introducido un gen que la hace resistente a un tipo de herbicida fulminante. De manera que cuando se planta un monocultivo de soja y se fumiga con esterbicida, solo sobrevive la soja transgénica. Y esto funciona muy bien en terrenos que, por ejemplo, se acaban de deforestar. Además, nos permite producir muchísima cantidad de soja a muy bajo coste, muy barata. Y esto le va muy bien a la industria ganadera. Así que, mediante los transgénicos se está sosteniendo algo que es insostenible, que son esas grandes extensiones de monocultivo de soja que van deforestando bosques y que además van contaminando con esterbicida todo lo que van fumigando. Otro inconveniente de los transgénicos es la contaminación génica, que hoy en día sabemos que existe. Gene Watch, junto con Greenpeace, estuvo desde el año 97 hasta el 2013 recorriendo el planeta y documentando todos aquellos casos de contaminación génica accidental. De esta recopilación de datos sale un estudio que apunta, en primer lugar, que hay muchos focos de contaminación genética no autorizada, es decir, campos de transgénicos ilegales. También, que los análisis de contaminación génica son escasos y poco fiables. Y además, que el cultivo que más contaminado está es el arroz. Sí, el arroz es un transgénico que normalmente no se nombra mucho, siempre hablamos de maíz, de soja, de algodón, pero el cultivo que más casos de contaminación transgénica accidental tiene es precisamente el arroz. Todo esto lo que nos está llevando es que la diversidad cultivada se está viendo amenazada muy seriamente por los transgénicos. Cada vez que se crea un transgénico el discurso es muy parecido. Se va a obtener una determinada característica en un cultivo que va a permitir mejoras ecológicas, económicas, sociales, pero año tras año se ve como estas expectativas no se cumplen. Y si no, que se lo digan a los agricultores de Estados Unidos que cultivan maíz transgénico. Si se gana mejor la vida ahora que hace 50 años. Ya te digo yo que no. Volviendo al terreno de la ecología y siguiendo con el mismo ejemplo del maíz, el maíz más transgénico, más cultivado en el mundo es el Bt. Y lo que tiene de característica es que es resistente al ataque de nemátodos. Así que se les dijo a los agricultores que podían cultivar maíz todos los años en el mismo terreno porque ya no les atacarían los nemátodos. Pues bien, al cultivar maíz año tras año en el mismo lugar, lo que ha pasado es que se han desarrollado otro tipo de plagas. Así que el maíz que antes, mediante la rotación de cultivos, por ejemplo, evitaba el ataque de los nemátodos, ahora no le atacarán los nemátodos, pero tiene otras muchas plagas que lo amenazan. ¿Y qué han hecho los productores de semillas transgénicas? ¿Han admitido su error y han...? No. Lo que han hecho ha sido recubrir las semillas de un potente insecticida que se llama neonicotinoide. Este tipo de insecticida va por dentro de la planta. Es un insecticida sistémico. Y además, se puede transferir a otras plantas. El hecho de que vaya por dentro implica que también de que sea sistémico que también está en el polen de las plantas. Así que, en las plantas que crecen alrededor de un monocultivo de maíz, también encontramos neonicotinoides. Hoy en día, se ha encontrado mucho de este principio activo en las colmenas de las abejas. Se sabe que una de las principales causas de que las abejas estén muriendo en el mundo es el uso de neonicotinoides. Si te interesa el tema de los transgénicos, te dejo por aquí el que es, en nuestra opinión, la mejor plataforma informativa que hay al respecto, que es gmwatch.org. En cuanto a las semillas de nuestro huerto, no tienes por qué preocuparte, porque no se ponen a la venta variedades transgénicas a nivel doméstico. Vemos muchos comentarios a menudo que parecen sugerir que hay transgénicos por todas partes y que todas las verduras que comemos son transgénicas, así que creo que este tema merece una especial aclaración. Desde el momento en el que se crea una planta transgénica y se cultiva en el exterior, todo el cultivo de esa planta es susceptible de ser contaminado genéticamente. ¿Quiere decir esto que todas las verduras lo están? Afortunadamente no. Sí que es cierto que hay algunos cultivos en los que la situación está bastante comprometida, como es el ejemplo del maíz o el arroz. Pero las empresas de semillas no nos venden variedades transgénicas a nivel doméstico, o al menos no intencionadamente. Si vemos una verdura, una planta que es muy productiva o que tiene una nueva característica o que de repente hace los frutos muy grandes, no será porque la semilla es transgénica. Lo más probable es que se haya obtenido por técnicas más tradicionales, como sería la hibridación de toda la vida. Como te comentaba antes, las semillas transgénicas solo se venden a grandes agricultores para sembrar grandes extensiones, a los profesionales. Y de hecho, en la mayoría de países para poder sembrar este tipo de semillas se requiere de estar inscrito en un registro y se lleva cierto control. Como pequeños agricultores domésticos, lo único que debería preocuparnos es la contaminación génica, pero es algo contra lo que difícilmente podemos luchar. Las variedades de cultivos que para nosotros están en las antípodas de los transgénicos son las variedades tradicionales. Existe cierto consenso en asumir que las variedades tradicionales son aquellas que se crearon antes de 1950, porque esta fecha es aproximadamente cuando se crearon los primeros híbridos. Las variedades tradicionales son aquellas que se han seleccionado generación tras generación, cogiendo las plantas que tenían los atributos que eran más interesantes y guardándolas para crear semillas. Es una forma de trabajo lenta, pero que es la forma de crear variedades más genuina. Con ellas poco a poco se van adaptando las plantas a un lugar y también a los gustos de la gente de esa zona. Por eso consideramos que las variedades tradicionales son una expresión más de la cultura de un lugar. Hace unos meses hicimos un vídeo explicando el sinsentido al que hemos llegado hoy en día con las variedades tradicionales. Voy a dejártelo en la descripción del vídeo y también una etiqueta por aquí por si aún no lo has visto. En él explicamos cómo hoy en día están seriamente amenazadas, pero además cómo a base de registros y patentes hemos llegado a la situación actual en la que está prohibido intercambiarlas, regalarlas o venderlas. Existen hoy en día otras variedades de reciente creación y por eso no pueden considerarse como las variedades tradicionales, aunque es cierto que comparten con estas muchísimas características. Por ejemplo, no están patentadas, no están en un registro, son reproducibles, es decir, no son variedades híbridas y además para hacerlas se han basado en criterios como el aspecto, el aroma, el sabor y no tanto en el provecho económico que pueda sacarse de estas. Por eso consideramos que tienen cierta similitud con las variedades tradicionales, pero tienen una característica curiosa que las diferencia y es que muchas de ellas tienen un autor. Las variedades tradicionales eran el resultado de un trabajo colectivo que se daba generación tras generación y en lugares pues como en un pueblo o una zona geográfica. Hoy en día las variedades las suele hacer una persona o incluso una empresa o un proyecto o una asociación pero tienen un autor, una firma. Por eso nosotros muchas veces cuando os hablamos de variedades que tenemos os decimos que están hechas pues por Brad Gates, por Alan Capuller, por Frank Morton... Bueno, hay hoy en día muchos autores que se dedican a hacer este trabajo. y lo cual está muy bien y nos parece que hay que reconocerles su labor al crear semillas que van a ser reproducibles por todos y que con ello no pretenden patentarlo y adueñarse de un conocimiento sino más bien compartirlo con todos nosotros. Muchas veces nos contactáis para preguntarnos dónde podéis conseguir este tipo de semillas tradicionales, no híbridas o estas variedades de las que decimos el autor y que parecen cosas curiosas o raras. Pues bien, en primer lugar intentamos no comprar semillas de casas comerciales, de grandes casas de semillas. Y en segundo lugar, con nuestra compra de semillas procuramos apoyar a proyectos que se dedican a conservar la biodiversidad cultivada. En la descripción del vídeo te voy a dejar una lista de algunas de estas asociaciones a las que solemos comprarles las semillas. Si vives en Europa te puede resultar muy útil y piensa que aunque estén en un país o en otro envían las semillas a cualquier punto de Europa por unos gastos de envío muy bajos. Así que te recomiendo que les eches un ojo. Algo que no tiene absolutamente nada que ver con si una semilla es tradicional o no patentada es el hecho de que sea ecológica o convencional. Ecológica lo único que nos quiere decir es que esta semilla se ha obtenido siguiendo los principios de este tipo de agricultura. No quiere decir ni que sea más ética ni que sea más sostenible ni más sana ni más local. Es cierto que en algunas ocasiones estos criterios coinciden pero no siempre. Una semilla ecológica desciende de plantas que han sido cultivadas conforme a la agricultura ecológica y además en su manufactura no se han usado productos de síntesis. Así que la mayoría de semillas ecológicas no vienen recubiertas o tratadas con insecticidas o fungicidas aunque sí pueden haberse tratado con otro tipo de productos que sean admitidos por este tipo de agricultura. La mayoría de semillas que encontramos en el mercado que venden grandes casas de semillas son o cabe esperar que estén registradas y si están registradas sean o no ecológicas no son variedades tradicionales ya que como te explicábamos antes las variedades tradicionales no pueden registrarse. Lo que me parece más engañoso de todo esto y que muchas veces lleva al consumidor a pensar que se está llevando a casa algo que no es es que estas variedades comerciales pueden llevar el nombre de las variedades tradicionales. Por ejemplo siento decirte que si has comprado un sobre de una gran casa de semillas y en ese sobrepone que es tomate de barbastro ese no es el auténtico tomate de barbastro se parecerá pero no lo es porque las variedades tradicionales no se pueden registrar y para que estas casas puedan vender semillas estas tienen que estar registradas. La producción de un híbrido es perfectamente compatible con la agricultura ecológica se pueden seguir las pautas de este tipo de agricultura y poner a la venta una semilla híbrida no existe ningún tipo de incompatibilidad al respecto. Aunque si una semilla es ecológica es seguro que no va a ser transgénica ya que el reglamento de la agricultura ecológica prohíbe los transgénicos. Se ha intentado alguna vez ya que es una de las pocas limitaciones que aún tienen los transgénicos pero afortunadamente aún no se ha conseguido. Te repito igualmente que como pequeño agricultor doméstico este tipo de semillas transgénicas no están a disposición del gran público así que lo único que debería preocuparte de los transgénicos es la contaminación génica a la que todo el mundo está expuesto. Si te ha gustado este vídeo te agradeceré que le des a like si tienes alguna duda nos encantará leerte en comentarios nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo. Música Gracias por ver el video.